Ya llegué, te quedaste dormido, ¿verdad? Ponte en tu posición para grabar los videos, por favor, que llegas tarde y tenemos que empezar esta cochinada. ¿Qué video toca grabar hoy? Ah, ok. Empezamos a grabar en 3, 2, 1... Durante la historia ha habido momentos divertidos, interesantes o aterradores. Y como supongo que es con la mayoría, hay momentos que sinceramente nos fascinan. Y sin más preámbulos, top 3, mis momentos favoritos históricos. Así que agarren su botana y súbanse a la máquina del tiempo conmigo y empecemos. Número 3. Los dibujos de José Guadalupe Posadas. José Guadalupe Posadas fue un caricaturista mexicano del periodo del Porfiriato y creador de la imagen de la calavera garabancera. Actualmente, gracias a Diego Rivera, se le conoce como la Catrina. Símbolo mexicano por excelencia del Día de Muertos. Este momento en especial representa que, aunque el periodo histórico mexicano conocido como el Porfiriato, escenarios de genocidios y distintas masacres como el genocidio de la tribu de los chaquis para convertir su río en pool y cerveza, fans de Porfirio, no me maten, por favor. También tuvo cosas buenas, poquitas, pero buenas. Además del afrancesamiento del centro histórico y la construcción del ángel de la independencia. Ay, ¿a quién engaño? Solo lo digo porque trajo a México las jacarandas. ¡Jacarandas, les digo! Número 2. La presentación del iPhone en 2007. ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! ¡Eso no cuenta con mamamente histórica! ¿Ya pasó? Eh, sí. ¡Entonces sí, cuenta! La presentación del iPhone por este señor que hizo que la tecnología fuera hermosa para todos y no solo unos y ceros o ese lenguaje ensamblador que hoy en día ni Dios lo entiende en la presentación del iPhone marcó el futuro de ahí a las siguientes décadas con estas computadorcitas rectangulares, táctiles, entre otras cosas en otras palabras, los celulares. Esto se prestará a debate a los comentarios que en mi consentimiento ya está mi bendición. Y aunque los chicos ya no pueden vivir sin ellos, incluyéndome, se volvieron quizás en la herramienta portátil más usada del siglo XXI. Número 1. La Guerra Fría. El periodo histórico donde el mundo estuvo a punto de empezar una tercera guerra mundial. Y técnicamente estamos en una especie de guerra fría ya no entre Estados Unidos y la URSS, sino entre Estados Unidos y China. Por ver quién consigue primero la red 5G. Por eso todo lo de Huawei, Google y esas noticias que han sacudido al Internet en tiempos recientes. Siempre me cuestiono qué hubiera pasado si las dos potencias en un punto se hubieran aliado. Y pensando mucho llegué a una conclusión. Las dos potencias hubieran hecho un sistema económico en que ambos bandos estarían de acuerdo y aplastarían a cualquier otro país que intentara hacerles competencia. Y anexarían a los otros países que conquisten juntos y se volverían a una nación totalitaria creando así una supernación llamada Kindudistán. Así que suscríbete para hacer un Kindudist y hacer la supernación en el siglo XX. No pudieron hacer... Haremos dibujos como los que hacía posadas para conseguir otra revolución tecnológica como la del iPhone. Y sígueme para detenerte otros 5 minutos. Y sígueme en mi reciente creado Twitter. Bye. ¡Corte!